Predicamos la salvación y la redención en Cristo y eso es lo que el diablo no quiere El diablo quiere que le enseñen de Buda, que le enseñen de Mahoma, que le enseñen de todos los demás líderes religiosos Pero no quieren que ese grupo de creyentes, de cristianos enseñen que Jesucristo es el único camino a la salvación Y eso es lo que a ustedes no les gusta Porque ustedes no predican a Cristo, predican a un Cristo muerto y predican a una constelación de santos y de vírgenes Que nada tienen que ver con la salvación ni con el evangelio de Cristo Ustedes pervirtieron el evangelio, ustedes han sido los que han dañado el evangelio, los que han enseñado un evangelio falso Y esto lo han dicho decenas de ex sacerdotes católicos y monjas Que los monjes, católicos romanos, las monjas, los sacerdotes y los obispos Llegaron hace 500 años a los aborígenes de esta tierra para predicarles el evangelio Mentira de Satanás, mentira de Satanás, mentira del anticristo Si hace 500 años los monjes que vinieron protegidos por el ejército español, por el ejército francés, por el ejército portugués Si esos monjes, ese clero hubieran creído al evangelio de Cristo No hubiera como hizo Hidalgo traído la falsa revelación de la Guadalupana Hubieran creído a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo y al evangelio de Jesucristo La historia ha sido distorsionada Porque el evangelio ha sido pervertido ¿Para qué hablar más de lo que ya esta tierra ha padecido? Está padeciendo, no como consecuencia política solamente No como consecuencia económica, no como consecuencia cultural No como consecuencia moral, no como consecuencia ajena A lo que la religión ha hecho en 500 años De perversión del evangelio de Jesucristo No hubiera habido guerra Aún más si hace 500 años este mensaje de Cristo dado en el sermón del monte Allá en Israel hubiera sido creído por ese cloro No habrían espiritistas En el día de hoy no habrían santeros En el día de hoy no habrían encantadores, adivinos, agoneros Lo que es más grande en el día de hoy Ni siquiera el gobierno hubiera tenido que gastar dinero En rehabilitar drogadictos O en combatirlos en las montañas de México Porque todo eso ha sido producto No de la política, no de la sociedad Pero de la religión que pervirtió el evangelio de Jesucristo Alabe a Jesucristo